Estamos aquí con Ricardo Juncos de Juncos Racing. Cuéntame un poco, un resumen de lo que ha sido estos dos días acá en Alabama Grand Prix. Bueno, qué tal, buenas tardes. Nada, nos dimos con una condición de pista bastante diferente a lo que fue el Winterfest, donde nos fuimos bastante conformes. Así que fue como arrancar de vuelta para nosotros. Y bueno, estamos entre ayer y hoy tratando de buscar el equilibrio justo. Es una pista bastante complicada, de pocas referencias, o sea, es muy difícil ser constante en una pista así. Y ayer a la tarde tuvimos una pérdida de grip importante con la temperatura, y en eso trabajamos hoy a la mañana. Quizá no se vieron reflejados los tiempos, pero estábamos trabajando en eso, así que estamos confiados, ya no es que estamos lejos tampoco, no estamos obviamente adelante como quisiéramos estar, así que no vamos a bajar los brazos y bueno, vamos a ver ahora qué pasa en la clasificación. Mucha suerte para la clasificación. Bueno, muchas gracias, saludos.